Bloomberg, la firma de auditoría, impuestos y asesoría KPMG, se encuentra con nosotros para abordar temas de interés para el mundo corporativo y empresarial. En esta ocasión nos presenta los resultados de la encuesta Juegos Olímpicos Río 2016. Esta encuesta presenta la percepción de alrededor de 500 directivos de las empresas en México sobre los Juegos Olímpicos 2016. Evalúa los retos que el país tiene para obtener mejores resultados en el mediano plazo acerca del tema. ¿Cómo estás, querido Roberto? Carlos, un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias, como siempre, por venir aquí a ver Juegos Olímpicos. Es interesantísimo ver cómo firmas como ustedes hacen de pronto intervenciones puntuables sobre un tema que es un tema global, ¿no? Porque todo mundo va a estar mirando eso durante las siguientes semanas. Es correcto. Y además, Carlos, hay un gran paralelismo entre las Olimpiadas y los negocios. Hay temas como el coaching, que nace en el deporte y luego es llevado a las empresas. Entonces, decidimos hacer una encuesta preguntando un poco por qué México no es exitoso o qué percepción tienen ellos de cómo nos verán las Olimpiadas y algunos paralelismos entre los negocios y las Olimpiadas. ¿Qué percepción tienen, antes de que me digas los resultados, los directivos que de pronto ustedes encuestan? Cuando vamos a hacer una encuesta sobre los Juegos Olímpicos, ¿quieren participar? ¿Se muestran? No, fíjate que sí. Normalmente responden muy entusiasmados y además dicen, oye, y mándame los resultados de la encuesta. Sí, normalmente, incluso a veces hasta más entusiasmados en este tipo de encuestas que en otras encuestas un poco más técnicas. A ver, ¿qué encontraron? ¿Qué hay de resultados, por ejemplo? Mira, interesante. ¿Quién lo va a ver? 97%. Claro que es un suceso, ¿no? Y eso hay el reto este de la televisión, que todos sabemos que no lo tiene Televisa, no lo tiene TV Azteca. Se va a ver con los derechos. Claro, TV, ¿no? Carlos Slim. Carlos Slim, exactamente. Fíjate que lo que encontramos es que por lo menos el 97% dice que lo va a ver de eventualmente a muchísimo. Este 31% mucho, 25% seguirá algunos atletas y 42% eventualmente. Pero digo, la realidad es que en dos semanas el 92% de los directivos estará metido en las Olimpiadas. Bueno, y es gente de alto nivel. Bueno, también tiene sus momentos de vacaciones en este verano. Todos queremos. Desde luego. ¿Qué más, por ejemplo? Mira, te doy otro dato interesante, los paralelismos, ¿no? Cuando les preguntamos qué se necesita para ser exitoso en las Olimpiadas, ¿qué es lo que te dicen? No muy diferente a lo que te dicen en los negocios. Preparación, disciplina, capacidad, conocer la competencia. Sí, 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 son muy similares. Muy similares. Hay un paralelismo, trabajo en equipo, inversión a largo plazo, estrategia. Eso es un poco lo que es. Sí, sí, bueno, trabajo en equipo en algunas disciplinas, como en los negocios también, ¿no? Porque hay a lo mejor algunos ámbitos del mundo de los negocios en donde el especialista tiene que dedicarse a su especialidad, meterse de lleno en eso. Pero bueno, en el mundo de los negocios quizás es muy, muy claro que el trabajo en equipo es claro. Y en los reportes, aún en los individuales, Carlos, con el coach, con los entrenadores, finalmente es un trabajo en equipo, aunque luego desataques individualmente, ¿no? Y estas aparecen como prioridad número uno tal, número dos tal, ¿o...? Exactamente, sí, esas son las percepciones. Las más importantes. Las más importantes. Luego... Una cosa que preguntamos, y este es interesante, es ¿por qué México no es exitoso? Este, ¿por qué México no es exitoso? Y es muy interesante. Yo te diría, uno, poca infraestructura. O sea, los empresarios dicen, oye, hay poca infraestructura. Este... ¿Pero se están refiriendo al tema olímpico o se están refiriendo al tema en general del país? Al tema olímpico. Al tema de las olimpiadas. Poca infraestructura. Falta de interés del gobierno en apoyar a los deportistas. Poco presupuesto. Este... Mentalidad. Poca calidad. Pero claramente, los empresarios, el 91% dice, si no se invierte, no hay resultados. Y México es un país que ellos consideran que no se está invirtiendo. Fíjate, qué interesante, porque mucha gente, digamos, históricamente, he escuchado yo en México que la gente dice, falta de mentalidad. Y había otra, ¿la tercera cuál era? Falta de mentalidad, poca calidad de los atletas. Poca calidad de los atletas. No, pero la tercera, ¿por qué tienes ahí la tercera? Ah, la tercera, poco presupuesto. Poco presupuesto, que se dice muy constantemente y, bueno, pues ahí aparece como un factor importante, pero no es el primero, ¿no? Porque apareció ahí la infraestructura como punto clave. Y si tú comparas, por ejemplo, con los Estados Unidos u otros países, Alemania, que suelen tener muchas medallas, la infraestructura deportiva de la que gozan a nosotros es extraordinaria. Es extraordinaria. Y aquí lo que está faltando y lo que dicen los empresarios es, si queremos tener, ganar medallas, necesitamos invertir más, necesitamos crear infraestructura, necesitamos más presupuesto para lograr que esto se logre. Sí, que el circuito de gente que está interesada en el deporte, que quiere practicar y eventualmente se imagina ir a una competencia de esta naturaleza, tenga espacios que tenga, pues tenga un lugar donde perfeccionar su disciplina. Y desde pequeñitos, ¿no? Así es, desde pequeñitos. Porque si no, no vas a funcionar. Algún otro. Sí, que es un negocio. También digo ahí los países, quienes creen que van a ganar. Ah, sí, a ver qué dicen de los países. Estados Unidos, China, segundo lugar, Alemania, Rusia, no es, son los países que invierten al final del día. Sí, es lo que, digamos, los directores mexicanos están creyendo, ¿no? Creen creyendo que van a ganar. Y estas rojas que ves ahí. Estas rojas es en qué disciplinas, clavados, taekwondo, tiro. Ahí México. Sí, ahí México. Destacará en alguna medida. Exactamente. Y fútbol, creo que muy optimistas, porque piensan que vamos a ser bicamones. Claro, somos los campeones olímpicos, ¿no? Y la última que tal vez también es interesante compartir es si las empresas deberían de invertir más. Y lo que dicen es sí, pero necesitamos que los atletas representen nuestros valores. Entonces, tienen que ser atletas que ganen para poder representar a las marcas, ¿no? No, no está fácil eso, ¿eh? No, y si tú ves, Carlos, hoy hay muchos atletas ligados a marcas, pero siempre buscas que un atleta se liga a tu marca por los valores comunes, ¿no? Si tú tienes una marca que quieres que represente productos saludables, pues necesitas un campeón que represente salud. Que lo refleje. Que lo refleje, ¿no? Si tú quieres una marca ganadora, pues necesitas patrocinar a ganadores, ¿no? Hace muchos años me hice amigo ahí de un director de una empresa japonesa, pero él era argentino. Y entonces dijo, voy a patrocinar al equipo de rugby mexicano, ¿no? Y yo decía, pues yo ni siquiera sabía que había equipo de rugby en México, ¿no? Pero como se jugaba rugby en Argentina, pues más bien era como su corazón estaba ahí. Pero sí, yo creo que están cada vez mejor analizadas, parametrizadas, estos patrocinios que son importantes, ¿no? Sin duda, y están muy bien analizados y tienen que representar a tu marca. Y eso es un gran impulso para el deporte, es decir, que los empresarios liguen marcas a los deportistas, a los Juegos Olímpicos, pues siempre va a ser positivo para generar infraestructura, inversión, etc. ¿Te dijeron cuántas medallas piensan que vamos a ganar? Esa es una muy buena pregunta, sí. La gran mayoría piensa que vamos a ganar las mismas siete de hace cuatro años. ¡Ay, qué poquitas son, caray! 60% cree que vamos a ganar las mismas y un 40% está muy optimista, piensa que vamos a ganar más. Más, bueno, pues ojalá. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Mucho gusto, nos estamos haciendo por acá. Gracias, igualmente. Vamos a ver el tuit visual.